El diablo es el signo del diablo. ¿No sientes la herejía corriendo por los címpanos de tus oídos? Yo oscuros pensamientos, yo escupo versos de conciencia e inercia. Vomito sobre salmos, menuda coincidencia. Llámanme impío por bajar en una nave apedreado como la estatua de Mephistóteles. Yo un sabión como Aristóteles, tú como diógenes. Herméticos papeles conectados en heréticos niveles. Las súplicas mantienen, curtiendo las pieles de falsos infieles. Hereje del mal, el yang del yin. Luce la oscuridad, blasfemo sin igual. Adicto a la carne de Belial, también al raz. Una voz en libertad, el fruto de Baal. El anticristo es el club misteriosos escritos. Metáforas utópicas y muchos delitos. Plumas de monja, historias llenas de sangre. El precio de la fe se paga con muertes. No hay libertad en la tierra del pecado. Solo el ateísmo hace las veces de faro. Me paso cada dogma que me imponga una conducta. Por el arco del triunfo aquí tienes mi legado. Lo siento, estos rasgos sienten para ser más adultos. Nacido de un pacto, de un ángel y un demonio. Forjado en la plaza del puto inframundo. Tengo la conciencia más tranquila de este mundo. Fuego purificador, llamas de empirismo. Líneas autodidactas, hogueras heréticas. Mi cuerpo un templo del agnosticismo. Donde guardo las conductas más oscuras de mi ética. Cada rabia furia produce esta sociedad. Somos el cambio hacia el nuevo orden mundial. Donde te hortó la sede sangre como África. Donde la dignidad plaste cruces sarcásticas. Soy una cura de humildad para la iglesia. Aluno de la historia, adorador de la ciencia. La verdad reside en mí como en archivos de Mari. Busco vida consciente como el proyecto Alice. Textos extraterrestres esculpidos en piedra. Esclavos de Igigis, trabajamos la tierra. Teorías radicales, impostores como Shichi. Sin conspiraciones virales del inicio a nuestro fin. Somos corderos degollados por este sistema. Nuestra sangre se vierte por el suelo de la tierra. Pintamos paredes sobre las que fueron fusilados. Por seres sanguinarios, fascistas asesinados. La lucha debe pervivir en tu interior. Grítale a tu conciencia, revolución es la misión. Que tu mente raspase barrera, fronteras. Como la del sonido sobrepasada por un avión. Nuestro corazón es negro y oscuro como el futuro de miles de personas en el tercer mundo. La soga del poder te corta la respiración como una peli de terror. Yo siento el horror y me desquicia. Joder, puse en vidas humanas como mercancía. Que explotemos territorios con sangre fría. Nos guía una serpiente capitalista. Nocibe clava sus colmillos mediante la CIA. Gil era el poder, ayudado por la iglesia. Firmando un concordado de mundo a colaboración. La misma institución que te pide donación. Exige millones por visitar a una nación. Adelante, hable, diga lo que tenga que decir. Cuando los judíos regresen a Sion. Y un cometa cruza el cielo. Y el santo imperio romano renazca. Entonces, tú y yo, oriremos. Del fondo del océano surge creando un poderoso ejército. Y luchará hermano contra hermano. Hasta que el hombre no exista más.